Música Creerme que tengo la misma adrenalina en este momento que cuando tengo que ir a la carrera. Es fabuloso esto. Bueno, vayamos al grano. Bueno, como le comentaba Miguel, nací en una familia muy fierrera, como se lo dice, ¿no? Siempre me crié al lado de autos de carrera, de motores. Y bueno, fue ahí que despertó mi pasión por el automovilismo, por la velocidad. Y bueno, fue así que a los 12 años conseguí el gran permiso de mi madre para poder empezar a correr. Y bueno, a los 12 años empecé a correr en karting. Tuve la suerte de correr 6 años, pude lograr unos campeonatos. Así que, bueno, la verdad que mi vida fue muy linda en esa etapa. Hasta que en el 2012, cuando tenía 18 años, en febrero de 2012, me detectaron un linfoma de Burkin. Que es un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. Bueno, en ese momento obviamente tuve que dejar de lado todas las cosas que venía haciendo. Y bueno, dedicarme a mi vida, que era lo que más necesitaba. En ese momento, los médicos me dicen que para poder sanarme iba a tener que pasar por un tratamiento de quimioterapia. Así que bueno, no tenía muchas opciones, así que empecé ese tratamiento en Buenos Aires. Después de haber pasado, eran 6 sesiones, después de haber pasado la primera, tuve una infección que entró a mi organismo. Eso me afectó mucho, así que estuve 11 días en coma farmacológico inducido. Bueno, después por una bendición del Señor, siempre dije que pude salir adelante en ese momento. Me pude despertar, me pude recuperar. Y bueno, fueron pasando los meses, pude seguir con el tratamiento. Y bueno, al cabo de los 6 meses de que me habían diagnosticado el cáncer, estaba sano y ya podía volver a Misiones. Que bueno, hacía un tiempo largo que no podía volver y retomar mi vida. Bueno, ese año volví. Era casi mitad de año. Y bueno, comencé a trabajar con mi padre, lo que quedaba del año. Y obviamente quería volver a correr, que era lo que más me motivaba cuando estaba internado, quería volver a correr. Así que bueno, me hice todos los controles previos, me habían dado todo bien, así que los médicos me permitieron volver a correr. Bueno, ese año pude disputar las últimas dos fechas del campeonato. Y bueno, muy rápido se fue ese año. Vino el 2013. Y bueno, tenía pensado estudiar. Entonces, ingresé en la facultad de Economía, acá en la UNAM, en Posadas. Y bueno, habíamos decidido con mis padres que lo mejor era que estudie y que deje de lado por un tiempo la carrera. Que me dedique a lo que tenía que hacer en ese momento, que era estudiar. Y bueno, entonces empecé a estudiar. Y bueno, lo cierto es que en mayo de ese año, del 2013, empecé a tener algunos problemas. No me sentía bien. Entonces, me daban unos análisis de sangre. Y bueno, en los análisis estaban muy mal. Dieron valores muy mal. Tenía todo descompensado. Los glóbulos blancos con los rojos. Así que me llevan de urgencia a Buenos Aires. De vuelta al hospital italiano. Me internan. Bueno, paso cinco días ahí en terapia. Y después de unos días, me informan que lo que yo tenía era cáncer de la sangre, que se llama leucemia. Así que, bueno. Fue un momento muy duro para mí. Otra vez tenía que dejar de lado todo lo que venía haciendo. Todo mi perspectiva que tenía. Y enfocarme de vuelta en mi salud. Y los médicos me informan de vuelta que, bueno, iba a tener que hacer un tratamiento de quimioterapia. Y para sanarme al 100% iba a necesitar un trasplante de médula. Bueno, en ese momento, obviamente, muy decaído. Estaba muy, muy mal emocionalmente. Mi familia también. Toda la gente que me rodeaba. Así que, bueno, los médicos llaman a mis hermanos para que se hagan análisis de compatibilidad. Porque los hermanos tienen un 25% de probabilidades. Y los padres un 5. Bueno, se hacen y ninguno de ellos era compatible. Entonces iba a tener que buscar en alguna parte del mundo a alguien que tenga en mi 100% de compatibilidad. Bueno, esta noticia se corrió muy rápido por las redes sociales. Entonces, en Misiones mucha gente quería ayudar. Se realizó una campaña con el Banco de Sangre de la provincia. Que se realizó en Oberán, en el Oberán Tennis Club. Fue una campaña inmensa. Mucha gente se acercó a colaborar. Imagínense que estaba pactada para un día y se tuvo que seguir al otro día. Porque había mucha gente que había quedado afuera. Que tenía ganas de hacerse el análisis y no pudo por el tiempo. Así que fue una campaña muy grande. Bueno, después de eso, a todo esto yo estaba en Buenos Aires. Me informan de unos días después también que, bueno, que no había nadie que era compatible conmigo. De todas esas personas bien acercadas a donar. Y bueno, de todas maneras yo seguía con mis tratamientos, esperando en la dulce espera de alguna persona que sea compatible conmigo. Y es así que el 6 de agosto de ese año, una mañana, llaman del hospital y nos informan que habían encontrado a una persona en Alemania. Una persona que tenía 30 años, que era 100% compatible con mi médula y que estaba dispuesto a hacer el trasplante. Bueno, rápidamente, imagínense, la alegría. Era como ver el cartel de última vuelta en una carrera. Sabía que faltaba poco para la bandera cuadros. Así que, bueno, estaba muy motivado. Los médicos rápidamente planifican el trasplante. Y bueno, me explicaron cómo iba a ser todo el proceso, en qué se basaba. Y el 23 de agosto, bueno, pude hacerme el trasplante, recibir esa médula que tanto esperaba. Y bueno, unos meses después tuve un par de complicaciones, pero por suerte pude salir adelante, todo con solución. Y bueno, para finalizar el 2012, ya estaba, el 2013, perdón, estaba en mi casa, pasando con mi familia el último día del año, regresé a mi casa. Bueno, el año siguiente seguí con controles, pero iba todo muy bien. Así que, obviamente, de vuelta quería volver a correr. Bueno, después de una larga lucha con mi madre, ¿no? Y todos los médicos tratando de cambiar mi pasión, pero como todos saben, eso no se cambia. No lograron que cambie de deporte, entonces, bueno, me dieron la autorización de poder volver a correr. Y bueno, pude volver a las pistas, que era lo que tanto anhelaba. Pero después de un tiempo, había algo como que, de todo ese proceso que había pasado, de todas esas cosas, esas magníficas cosas que había pasado, había algo que no me cerraba. Como que tenía, que me faltaba algo, me faltaba una porción de todo eso que no me terminaba de cerrar. Entonces pensaba y pensaba. Y sí, realmente lo que me faltaba era ayudar a otra gente. Como toda una comunidad estuvo conmigo, yo tenía que devolverle algo de eso a esa gente. Por ahí no iban a ser los mismos, pero sí quería ayudar a esa gente que estaba pasando por un momento difícil, como el que tuve la experiencia yo. Así que, bueno, dije, bueno, voy a empezar a ir a visitar a este tipo de gente que está pasando por una situación difícil y, bueno, tratar de motivarnos para que salga adelante. Y pensé, y decía, bueno, voy a ir, le voy a decir que, bueno, que le metan para adelante, que tengan fuerzas, que ánimo, que de todo se puede salir. Pero después también me di cuenta que eso le podía decir cualquier persona. Cualquier persona que no había pasado por una situación así. ¿Quién no le va a decir algo a eso, no? Algo como eso. Así que pensé en mí y dije, no, si voy y le digo eso, no le va a llenar, no le va a llenar a esa persona. Entonces empecé a investigar e interiorizarme más en el tema y empecé a ver qué tenían las personas que sí salieron adelante y que no tenían las personas que no pudieron salir adelante. Entonces empecé a mirar videos, a buscar en internet, a charlar con gente que había pasado por estas mismas cosas. Y entre todas las personas que me ayudaron a identificar esto, encontramos tres claves. Si se podría llamar claves o pasos. Y estos tres son, el primero es la aceptación. Todos tenemos que aceptar el momento que estamos viviendo. Por más difícil que sea, tenemos que aceptarlo. Sé que es muy dura la realidad a veces, pero no nos sirve nada pelear contra la realidad. Es muy inútil, es gastar energías. El segundo paso es la actitud. Debemos tener una actitud positiva ante las cosas. Por más dura que sea la situación, tenemos que tener una actitud de luchador, de salir adelante. Obviamente que la actitud más fácil es la de, bueno, este es mi destino, de lamentarme todo, pero no nos va a servir para salir adelante. Si o si tenemos que tener una lucha de luchador, de querer salir, de querer lograr los objetivos. Y por última, una de las más importantes, considero yo, que es la motivación. Todas las personas tenemos algo que nos motiva, algo que nos lleva a movernos, movilizarnos. Y bueno, es de eso que en estas situaciones difíciles, en estas situaciones límites, nos tenemos que aferrar. Por más dolorosa que sea la situación, tenemos que aferrarnos a eso y saber que eso es lo único que nos puede sacar adelante. Pensar en esa cosa que nos motiva, ya sea un familiar, un amigo, una mascota, un deporte, como fue en mi caso, el dolor también puede ser. Todas esas tres cosas son fundamentales para poder salir adelante. No solo en algo como me pasó a mí con la salud, sino en todos los ámbitos de la vida, sea económico, sea un problema familiar. Todas las personas tenemos problemas. Y encontré eso, en todas las personas que pudieran salir adelante, encontré esas tres claves. Espero que les sirva a ustedes. Es lo que la vida me enseñó a mí. Y para finalizar, quería decirle algo de lo más profundo de mi corazón. Que el cáncer yo no se lo deseo a nadie, pero estoy muy agradecido de haberlo pasado por eso. Me enseñó un montón de cosas, he aprendido cosas, me ha mostrado la vida cosas, que capaz en otra situación no la hubiese aprendido. Y bueno, a eso estoy muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.